¡Súper Clean! ¡Fanáticos de la limpieza! Nos encontramos en el gimnasio municipal número 1, en el vacunatorio principal de la ciudad, en donde se está desarrollando la primera jornada de vacunación con tercera dosis para personas mayores. Recordamos aquella tanda de vecinos que recibieron aquellas dos primeras dosis en el marco de lo que era la definición de, justamente, grupo de riesgo a partir del grupo etario. Así que a muy buen ritmo se está desarrollando esta vacunación con los vecinos que van acercándose aquí en una muy buena cantidad, según nos contaban los propios trabajadores del hospital zonal. Como comentábamos con las compañeras, la gente adulta siempre viene a primera hora, vienen tempranito. Y bueno, como justamente estamos con los mayores de 50, la verdad que sí, temprano. La gente, no hubo mucha fila y abrimos varios box para terceras dosis porque justamente sabíamos que íbamos a tener buena demanda. ¿Son tres los box que abrieron para tercera dosis? Tercera dosis, sí, estamos con tres box y siempre dejamos el último box, que es el séptimo adicional, por si viene mucha gente, que obviamente se habilita también. Pero en principio, para la hora que es, ha venido una buena cantidad. Sí, para la hora que es, ya vamos un número bastante importante, así que contentos. ¿Qué vacunas están colocando de tercera dosis? Tercera dosis está siendo adicional a la vacuna Sinopharm, mayores de 50 que hayan recibido primera y segunda dosis de Sinopharm vienen a demanda con su carnecito. Bueno, también vamos a estar recibiendo a los inmunocomprometidos que hayan recibido Sinopharm como primera dosis. Bueno, tercera dosis, finalmente, bueno, ¿no? Y sí, por eso estamos acá. ¿Y qué te vas a colocar? AstraZeneca, es lo que me dijeron. Es lo que te dijeron a vos, te figura eso ahí, así que vas a colocarte por aquí. Ahí, sí, sí. Te deja más tranquila, ¿no? Sí, totalmente, sí, sí. Mejor estar protegida. Todo ayuda, ¿no? Para sentirse un poco más tranquilo. Cuidarse, si no, nosotros somos responsables de cuidarnos y darnos las vacunas, si podemos. ¿A usted qué le corresponde? ¿Qué vacuna le toca? A mí me toca ahora la AstraZeneca, pero yo tengo dos de Sinopharm. Estoy en la tercera dosis. Decía, hablábamos con toda la gente que hemos hablado hasta ahora, un poco es esto, ¿no? Es decir, poder compartir lo que se pueda compartir con nietos, hijos, digo, todo ayuda. Ya una vez que tuvimos las dos dosis, ya pudimos abrirnos un poco más, porque antes a eso no nos podíamos ver más que por internet, digamos. No volvamos a eso, ¿no? Esperemos que no, porque es duro separarse de la familia. Y bueno, para algunos es más embromado porque viven solos, por ejemplo. Yo no, que estoy con mi esposo, pero fue duro para nosotros. Bueno, esperando por tercera vez, ¿no? Pero está bueno. Uno tiene nietos, yo tengo nietos que viven alrededor y también suelo viajar a veces porque tengo un hijo en Viedma y me gusta ir a ver a los nietos. Así que me siento más tranquila cuando hay que viajar en los O, un Ibu y eso, así que está muy bien. Uno no tiene por qué hacer locuras después de vacunarse y demás, pero por lo menos estar más tranquilo de que podés compartir con ellos más cosas, ¿no? Más cosas, sí, sí. Y además por uno mismo, más si tenés un poco de... Yo soy muy frágil de salud, así que es como que estoy más protegida. A mí me dijo la hija, mañana empiezan a vacunar. Ah, ya presente, me levanté, me bañé y ya salí caminando. Sí, no, 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 porque tengo algunos familiares que no quieren vacunarse, no sé, yo si hay cinco me pongo cinco. No hay problema, la cuestión es estar más protegidos.